¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de New Entertainment. En esta ocasión les traemos una nueva reseña y opinión de película de anime y para ello cuento con la presencia del señor... Damián, salude por favor. Hola. Y el día de hoy toca hablar de Karakai Yusuno Takagi-san, The Movie. O conocida aquí en México como nos atrajo con Ichiwa Festival, Takagi, la maestra de las bromas. La película. En esta película, o de hecho podríamos comenzar diciendo que no es una película sino como un ova por la duración que tiene de... creo que hasta poquito menos que de una hora, ¿no? Una hora con 13 minutos. Quítale créditos y... pues sí, más o menos. Bueno, en esta pseudo película, nuestros protagonistas se encuentran terminando su tercer año de secundaria. Y básicamente creo que se puede decir que ellos junto con sus amigos se enfrentan a este cambio en la vida. Si van a seguir juntos, si se van a seguir llevando. Y no solo en esas últimas vacaciones, sino en la preparatoria, en el futuro en general. Y aquí pues simplemente Takagi y Nishikata se encuentran un gatito abandonado y deciden cuidarlo durante las vacaciones. Ese es como su pretexto con el cual seguirse viendo. Y ya, esa es toda la película. Sí, o sea, en chingas. Ok, bueno, fue un placer estar aquí. ¿Qué opina? ¿Qué le parece la historia de esta película? Ah, pues además de que ya dijiste todo. Básicamente. Pues sí, de hecho como iniciaste, de que esto parece más bien una ova. Sí, simplemente un capítulo más de anime. Ajá, un poco más largo, sí, con un poco más de desarrollo. Aunque te manejan la misma estructura de pequeñas historias que se desarrollan. Solo que en este caso la de Takagi las extienden precisamente por lo del desarrollo del gatito. De ahí en fuera, nuevamente siguiendo la misma estructura tanto del manga como de la serie. Los amigos casi no tienen tanta participación. Bueno, en este caso las amigas, ¿no? Porque aquí en este caso sí los amigos sí le dicen. Oye, pues ya dile algo a Takagi. De ahí en fuera, pues sí, efectivamente es una ova. No tiene como que tanta relevancia si lo podemos ver. Es más, ni siquiera sé si es canon. ¿Tú qué has leído más el manga? ¿Qué me puede decir? ¿Aparece el gatito? O algo así. Ajá, y es que sí nos quedamos con esa onda. La película es original, hasta donde puedo decir. Según yo voy actualizado con el manga. Es original para el anime. Pero, 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 pero. No sabemos qué tan canon del todo sea. Porque puede ser canon para la serie, pero no para el manga. A veces, pues, se separan. No sé si este sea el caso. Y lo decimos en especial por algo que ocurre en la película. Que no podemos mencionar para no hacer spoiler. Ajá, que por cierto, hay que hacer mención de que esta reseña la estamos haciendo para Latinoamérica, no para México. Porque el día de México ya, ya valió, ya no hay fechas. Sí, digo, y eso que la vimos el primer día. Pero pues fue un poco complicado grabar este video. Y desgraciadamente solo la trajeron un fin de semana. Para Latinoamérica va a ser el fin de semana de esta semana. A partir del 24, me parece. E igual solo van a ser cuatro, tres o cuatro días. Y entonces, por lo menos, para animarlos a ellos, a que la vayan a ver. Sí, que bueno, si te quedas pensando de todo lo que hemos dicho, pareciese ser que nosotros estamos dando una crítica negativa, ¿no? Pero, pero, esperen, esperen, déjenme terminar lo que iba a decir. Sí, sí, sí. Yo incluso hasta por ya ver esta película como un final del anime, como bien decías, o sea, que sea canon del anime. Que sea como una conclusión, pues porque tú que has leído más el manga, pues dices que todavía continúa, ¿no? No dudo de que esto sea realmente ya el final de Takagi, ya no esperen cuarta temporada, confórmese con esto, ¿no? Hablando del anime, recordamos. Ajá, del anime, porque el manga es otra historia. O de los mangas, porque ahí está el manga y los spin-off. Pero esto no es una crítica negativa, realmente, porque... Todo lo contrario. Ajá, sí, ustedes nos escuchan de que, ay, es que es un agua más, es que es lo mismo, pero un poco más extendido y todo. Sí, a pesar de todo eso que parece ser que es negativo, yo puedo decir que a mí me encantó la película. Es hermosa la película, salía así con un buen sabor a pesar de que dura bien poquito. Y hasta eso no se me hizo tan corta en el cine. O sea, ya que salimos y nos quedan, no inventes, es bien temprano. A mí me fascinó la serie, me gustó el manga y esa película a mí me encantó. Sobre todo con esta escena que les comentaba Lalo, que es escena post-éditos. Que, ah, no mames, por eso vale toda la película, realmente. No quiero decir tanto para los que... No han leído el manga. O no han leído tanto del manga y también para no espoiler tanto de la película. Pero, pues si hay un par de cosillas que solo podemos decir, por lo menos terminan la historia del anime. Del anime, sí, efectivamente. Dudo mucho que saquen una cuarta temporada, porque esto sí se siente como de ya. Ajá. Ha sido todo por ahora. Sí, el típico final japonés, que estamos en estos... Los finales japoneses chocan mucho con nuestro concepto de final. Que no es conclusivo así de que ya se acabó, no pidas más, ¿no? Este te lo... Que así todos los finales japoneses de que, ah, y puede que haya algo más, ¿no? Y hasta eso, aunque sigo diciendo que sí podría haber algo más, que digan, ah, pues tú voy a ir a la película. Nos aventamos una cuarta temporada. Que no dudes, igual ese es el estudio del mercado que están haciendo, ¿eh? Pero sí, sí te deja como que ese sentimiento de que ya acabaste. Puede que haya más, pero ahí es... Hasta ahí se acaba, ¿no? Y lo malo es que tampoco te lo dejan todo tan claro, entre paréntesis, ¿no? Bueno, los japoneses son expertos en finales abiertos, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, igual no esperen una conclusión así, ah, ya, ¿no? Y no va a haber más, porque pues en el manga hemos visto que hay más. Pero básicamente, la película no se desprende nada de lo que ha sido a lo largo de las series del manga. Vemos estos intentos de Nishikata por vencer a Takagi. Como Takagi se termina borrando de él todo el tiempo. Y en este caso, pues sí tenemos como una historia principal un poquito más elaborada a los capítulos autocon... Comparando con los capítulos autoconclusivos que tenemos en el anime. Y que pues también desarrolla un poco esta trama que les comentábamos de... Pues ya acabó la escuela y ahora ¿qué va a ser de nosotros? Por lo menos entre Nishikata y Takagi, pues digamos que su relación, aunque no lo digan explícitamente. Y como importante, entre comillas, una pequeña trama con las amigas, ¿no? Que sí se van a separar, que sí van a seguir juntas. Porque los amigos de Nishikata así pasan a un tercer término. Y simplemente tienen una que otra interacción con él que sí tiene que ver con la trama principal. Pero después ya van por su lado. Las amigas sí las van intercalando con la historia principal de Nishikata y Takagi. Por eso las pongo más arribita todavía. Y realmente ya nos hemos extendido a lo mejor con una que otra teoría, algún comentario. Pero es que es muy sencilla, muy sencilla la trama. Y tampoco queremos spoilearles tanto, aunque es muy fácil. Ustedes solos seguramente ya se spoilearan. Entonces pasemos con la animación. Señor Damian, ¿qué nos puede comentar? Es un asco, no es cierto. No, este... Manejan la misma animación que las temporadas anteriores. Que a mi opinión no es mala, es sencilla. Es una animación sencilla, pero no es mala. Sí tiene como que sus detallitos, obviamente, supongo yo, por tener mayor presupuesto a hacer película. O una ova disfrazada de película. Pero sí, realmente no hay tanta, tanta diferencia. Entonces si ustedes ven los trailers, es más bien como efectos de ambiente y cosas así. Luz. Ajá, de luz. Algún fondo más detallado. Igual, este... Planos en los que ellos se ven con más sombras o cosas así, ¿no? Por ejemplo, hay escenas en las que están en un festival y pues eso se ve muy bonito, la verdad. Porque manejan mucho eso de las luces y las sombras. Y pues se ve muy bien, o sea, a mí me gustó mucho, muy sencilla. No recuerdo haber visto CGI. Me parece que no... A lo mejor con algún movimiento ya en las escenas importantes. Pero creo que no, no es muy perceptible. Digo, para los que tienen problemas ahí con el CGI. Como por ejemplo el de One Piece. Pero bueno, ese es otro tema. Los que vieron One Piece me entenderán. Y yo no tengo problemas con el CGI en los animes. Imagínense qué tan malo estuvo. De ahí en fuera, maneja el mismo estilo, casi misma animación. Mejorada ahí como la animación 2.0. Pero es bastante disfrutable. O sea, si aguantaron la serie, la película la van a disfrutar a la perfección. Ese diseño sencillo y bonito que tiene la serie. Ajá, exacto. Llevado un poquito más allá de repente. Ah, la escena del agua. Ah, sí, sí, sí. La escena del agua. Sí. No, sí, está muy bonita. Además de que saben que están usando un entorno muy rural. Entonces aprovechan la naturaleza, los templos y cosas así. Entonces es muy bonita la película. Tanto en la clama como en la animación. Muy disfrutable. Excepto por un par de detalles que solo alguien como Damián notaría. Ese fulano no tiene sombra. Ah, sí, es cierto. No, hay una escena. La sombra no corresponde en ese momento. Hay una escena en la que precisamente están hablando con los amigos. Y se supone que están en una ventana y el sol está entrando por la ventana. Ellos tienen bien la iluminación y las sombras. Pero los personajes no están proyectando sombra en el piso. Entonces eso sí me sacó como que la inmersión de que, espérate, no tienen sombra. Y creo que hay otra en la que están caminando por un caminito ahí rural en el que pasa lo mismo. Y lo peor es que ni siquiera les ponen como el típico manchita ahí abajo de la sombra. No, literal, no tienen sombra. Ah, bueno. Son cosas que no importan mucho y solo alguien que se fija mucho va a notar. Y hablando de la música, del audio, a mí única queja es que no estuvo presente el opening más reconocible, que es el primero. De hecho, en la segunda o tercera temporada lo ponen, creo que en los últimos capítulos, en el momento más importante de la serie. Entonces, pues sí, es como el tema principal, aunque han tenido cada temporada su tema. El primero es el más destacable. Y aquí en la película creo que no lo pusieron derechos de autor. Puede ser ese asunto. Digo, la cantante sigue siendo la misma. Sí, pero le tendría que pagar el doble. Esa es como mi única queja. Fuera de ahí es la música habitual de la serie. Y el tema principal, ahí sí no recuerdo de qué temporada. Creo que ese es de la tercera temporada. No sé si hubo canción original. No me acuerdo. Ok, investigando un poquito con nuestro equipo de investigación, Wikipedia. Descubrimos que sí, 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 sí tiene un tema original, pero siento yo a menos que no destaca mucho. Sí, se parece mucho a los opening y a la música que estamos acostumbrados en Takagi. Yo la verdad sí pensaba que era de las temporadas anteriores. Yo también quedé, por eso lo comentaba, yo me quedé pensando que era el de la tercera. Pero pues es que suena muy similar. De hecho. Como dije, realmente yo solo destaco el de la primera temporada, ese que más me gusta. Pero fuera de ahí, pues digamos que sigue siendo la misma música. Que al menos, en mi opinión, pues queda muy bien con la serie y está bonita. Y ya para terminar el video, evitar hacerles spoiler. ¿Más? Más spoiler. Ha sido muy difícil. Sí. Vamos con su opinión personal y calificación. Seguro también, me hace el honor. Ah, pues fuera de que sea un anime, este, bueno, mejor dicho que fuera de una película que es su nova, un capítulo extendido. Dando todo eso y siendo una opinión totalmente personal y nada objetiva. A mí me gustó mucho, está muy bonita la película. Puede ser que sea un problema de que vayan a ver un capítulo en el cine, ¿no? Para muchos. Pero realmente siento yo que es muy disfrutable. Insisto, yo no puedo dar una opinión objetiva de esta película. A mí me encantó. Es una ternura la relación de estos dos. Entonces, no sé, para no verme así tan fanboy. Le dale un 8 o 5. Pero repito, no es nada objetivo. Entonces, no puedo ser objetiva con esta película. Sí, es que como hemos comentado en otras ocasiones, es una película que se desprende de una serie. Principalmente, ¿para quién está hecha? Pues para los fans, para los seguidores de dicha serie. Si tú no la has visto y vas al cine, aparte de que a lo mejor no vas a entender ciertas cosas, pues puede que no te atreiga, así de sencillo. Yo digo que sí se entiende, ¿eh? Hay películas sencillas como esta. Hay otras que sí necesitas mucho contexto si la trama es más elaborada. Si quieres ver algo bonito, algo lindo, algo tierno, purificador, yo recomiendo mucho la película de Takagi. Vas a disfrutarla y si se te hace muy corta, pues sí te deja con ganas de más. Pero efectivamente, para los fans, creo que es un buen capítulo más, por así decirlo. Es disfrutable, es muy bonito. La historia, aunque sencilla, pues está bien trabajada. Y al menos a los personajes principales, pues los tiene, los maneja bastante bien. Entonces, es que sí, siento que tiene manera de ser objetivo. Es una película para los fans, si eres fan y vas a verla, pues te va a gustar, punto. Yo voy a poner el 9, yo sí voy a dejar con el 9 y le podría poner más, pero va. Digamos que por la trama tan sencilla y durar tan poco, no alcanzo el 9-5. Entonces ya la dejo con ese 9, nada más. Yo siento que nuestro mayor problema de que durara tan poco es de que queríamos más. Sí, 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 sí. Y también eso es personal, no sería objetivo. Por eso tiene el 9. Yo por eso le puse 8-5. Ah, yo voy a dejar con el 9, sí, es muy bonito. Realmente es recomendable. Y agradecemos mucho a Conchihua Festival por haberla traído. Y no sé en los demás cienes de Latinoamérica, espero que sí les den su boletito especial, porque están muy bonitos, a nosotros nos gustaron mucho. Sí, vayan el primer día. Sí, recomendable, vayan el primer día para que alcancen boleto. Porque los de One Piece se acabaron. Sí, bueno, es que One Piece también fue One Piece. Aquí no sé si se habrán acabado o si sí, todo el mundo alcanzó, si les sobraron, pero pues al menos aquí. Si no, estoy seguro que una persona no alcanzó. Sí, 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 sí. Ahí el señor también se vio un poquito lacra y dejó a una persona sin boleto. No, porque el primer data fue Lalo, se quedó con mi boleto. No, yo pedí tu boleto para cuando llegaras, porque llegase tarde. Se quedó, se quedó. Y resulta que pedís un boleto extra. No lo pedí, me lo dieron. Ah, bueno, entonces no fue culpa de ninguno de los dos. Y yo se me cae, ah, ok, bueno, gracias. Pero si hay algún desafortunado aquí en México se quedó sin boleto. Es por culpa de Lalo. Avísenos y, no sé, lo rifamos o a ver qué hacemos. Y hasta aquí el video de hoy. Esperemos que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle manita arriba, comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido. Dale a la campanita para que les avise cuando somos nuevos videos. Y seguí en sus redes sociales, Facebook e Instagram. Y ya sin nada más que comentar y agradeciendo nuevamente a Conenchiva Festival por estas películas. Aquí nos despedimos, yo soy Lalo Fonseca. Damián Jiménez. Y nos vemos en el próximo video o transmisión. Hasta luego. Bye, bye. 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 Bye, bye.